¿Has escuchado hablar sobre el efecto de Bubba y Kiki? Comenzaré el video de hoy hablando sobre este efecto, esto con el fin de ejemplificar el tema del día de hoy. Te mostraré dos imágenes, te voy a pedir que las observes un momento y sin pensarlo quiero que me digas cual de las dos figuras llamarías Bubba y a cual Kiki. Puedes ver que una de las imágenes es puntiaguda y la otra se percibe suave y redondeada. ¿Listo? Muy bien, recuerda a cual decidiste llamar Bubba y a cual decidiste llamar Kiki. La sinestesia es una condición neurológica en la que la estimulación de una vía sensorial o cognitiva como por ejemplo la audición conduce a experiencias automáticas e involuntarias en una segunda vía sensorial, como la visión. Es decir, una persona que escucha una canción podría ver algunos colores o figuras. Suena extraño ¿no? Incluso podría sonar como algún tipo de trastorno psicológico. Pero no, la sinestesia no es una enfermedad ni un trastorno mental, más bien, es una forma nueva de experimentar el mundo a través de una mezcla de sentidos que es única para el individuo. La sinestesia puede involucrar cualquier tipo de sentido, y teniendo en cuenta esto, podríamos decir que puede haber entre 60 y 80 subtipos de sinestesia. Sin embargo, no se han documentado o estudiado todos los tipos de sinestesia y la causa sigue sin estar clara. ¿Te gustaría saber si tienes algún tipo de sinestesia? Es posible realizar algunas pruebas que miden el grado en que uno hace asociaciones entre los sentidos. Para tener realmente sinestesia, las asociaciones deben ser consistentes, deben suceder cada vez que uno involucra uno de los dos sentidos, durante un lapso de tiempo y ser experiencias memorables. Las letras se asocian con el mismo tono, muy específico de un color, cada vez que se lee, y los sonidos siempre evocan el mismo sentido, incluso meses después. Si te interesa buscar alguna manera de probar si tienes sinestesia, en la descripción del video, te dejaré un enlace a un video de YouTube que encontré. En él, los presentadores muestran una serie de pruebas que podrías intentar mientras ellos lo hacen. El video también podría hacerte de utilidad si es que quieres saber más sobre este tipo de condición. Antes de terminar, ¿recuerdas las figuras con las que comenzamos el video? Bueno, quiero que las veas una vez más y recuerdes cuál decidiste llamar Bubba y a cuál decidiste llamar Kiki. ¿Listo? Muy probablemente decidiste llamar Bubba a la figura circular y Kiki a la que es punteaguda. ¿Es así? De acuerdo a algunas investigaciones, el 95% de las veces, las personas responden de esta manera. Y aquí podemos decir que ocurre algún tipo de sinestesia, ya que en este efecto tenemos dos estímulos que se juntan, el visual y el auditivo. Si el video te gustó, te agradecería, dieras like y te suscribieras a mi canal. Mi nombre es Miguel García. Hasta luego.